¿Por qué crees que Miquel Iceta prefirió estar en la manifestación en contra del Tribunal Constitucional en lugar de estar junto a las víctimas? Pues eso es lo que nos preguntamos todos, Beatriz, porque dime lo que eliges y te diré quién eres, qué eres y con quién prefieres estar. Miquel Iceta, secretario general del PSC, pudo elegir, es libre y lo hizo. Estaba en la encrucijada de ir a la manifestación de todas las fuerzas separatistas catalanas contra el Tribunal Constitucional o acudir al homenaje a las víctimas de ETA en el 25 aniversario del atentado del cuartel de Vic. Diez muertos, cinco de ellos niños y 44 heridos. En la memoria colectiva sigue tatuada la imagen del Guardia Civil ensangrentado que lleva en brazos a una niña que agoniza en llanto, en metralla y en terror. Miquel Iceta eligió y se fue de picnic con toda la grey separatista a berrear consignas contra el Tribunal Constitucional y contra España entre esteladas. En Vic le esperaban una corona de laurel con la bandera de España y el Guardia Civil que salvó a aquella niña hace 25 años. Pero Miquel Iceta estaba muy ocupado bailando con los separatistas. He ahí la razón por la cual el PSC ha quedado reducido.